¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Median y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer esta ropa interior que está súper, súper linda y súper fácil, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar midiéndonos la cadera y vamos a medirnos la parte más pronunciada de tu cadera. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer este DIY son... Voy a estar usando un metro de encaje elástico y voy a cortar un cuadradito de tela de algodón de 9 centímetros por 6 centímetros. Vamos a comenzar cortando el encaje. Si mi cadera medía 100 centímetros le vamos a quitar 10 centímetros porque esta tela es súper elástica, así que vamos a cortar una tira de 90 centímetros como ven en pantalla. Cuando ya tengamos la tira de 90 centímetros la vamos a doblar en la mitad y la vamos a cortar. Una vez que tenga las dos tiras las voy a doblar en la mitad y le voy a poner alfileres para que nada se me mueva. Desde la parte de arriba hacia adentro voy a medir unos 4 centímetros y desde la esquina de abajo hacia arriba unos 4 centímetros también y los voy a unir con una curva como se ve en el video. Luego voy a poner una pieza encima de la otra y lo voy a cortar dándole la forma curva como se ve ahorita en el video. Voy a abrirlos y voy a enfrentar los dos cara con cara para luego con una puntada en zig zag o con la remalladora pasarle una costura. Tiene que ser una puntada en zig zag o una remalladora porque esta tela es elástica. Cuando ya hayamos cosido los costados lo que vamos a hacer es vamos a enfrentar las costuras y vamos a coser la parte de abajo. Yo usé la remalladora. Ahora ya que esté todo cosido voy a agarrar la parte del rectángulo de la tela de algodón y la voy a poner en la parte del centro de esta ropa interior o calzón o como lo puedan decir. Lo voy a poner en la parte donde está la cruz con las costuras y para ponerlo voy a usar una puntada en zig zag y lo voy a coser por todo alrededor. Una vez que ya lo hayas terminado de coser. Te va a quedar así. Y así es como terminamos el video. Este es el resultado. Me parece súper fácil. Déjenmelo abajo en los comentarios si les gustó. Nos vemos por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios qué quieren ver. No olviden de seguirme en mi canal de vlogs. Y estoy en Instagram y en Facebook como UpsMea. Nos vemos la próxima semana.